Nueva polémica en el regional mexicano es Carolina Rose que se eleva la yugular a Ernesto Barajas, líder de Enigma Norteño. Todo comenzó por una publicación de Ernesto que Carolina respondió a través de sus historias. Ernesto por su parte también respondió a Carolina con el siguiente texto. Pero la cantante no dudó en grabar las siguientes historias. Hola Ernesto, voy leyendo tu historia. Y quiero decirte que no me acuerdo la neta de esa vez que nos dimos en el cabana, honestamente no me acuerdo. Pero yo creo que a todos nos ha pasado que de repente llegamos a una mesa y saludamos y si alguien nos dijo algo o nos extendió la mano no nos damos cuenta. A mí me han dejado con la mano extendida, pero no pasa nada porque muchas veces la persona está saludando a los demás o lo que sea y no se da cuenta. No siento que sea una agachada, honestamente. Y menos yo que me encanta saludar a todo mundo, pues no siento que vaya por ahí. Pero la vez que tú pusiste un comentario fue muy directo. O sea, eso de la mano, a mí me han dejado con la mano extendida, a cualquiera lo han dejado con la mano extendida y no pasa nada. O sea, a veces uno anda con la tensión dispersa y así, o sea, eso no siento que sea algo malintencionado a comparación de lo que hiciste tú. Tú sí pusiste un comentario malintencionado. Y les voy a contar a todos para que se den cuenta y comparen la situación. Ahí les va. Yo cuando me empezó a ir muy bien, gracias a Dios, con lo de los covers y todo esto, Pepe Garza me invitó a los premios de la radio. Fue la primera vez que yo fui a un evento importante donde había medios de comunicación. Era la primera vez que yo hacía alfombra. O sea, gente, yo estaba súper ilusionada, conociendo a muchos colegas, conociendo a gente de plataformas. Ahí conocí a Helen, de hecho. O sea, y yo nunca, yo nunca, nunca, nunca vi a Ernesto, nunca por nada del universo me lo topé. Y una amiguita que quiero mucho, que se llama Diana Menchaca, ahí nos conocimos, nos tomamos una foto. Ella la subió a sus redes sociales y puso algo así como que, ay, qué gusto conocerte, hermosa, me gustan mucho tus canciones. Y él, Ernesto, hagan de cuenta que desde la cuenta de Enigma Norteño, o sea, verificada, ¿verdad? Puso de que, ay, sí, es sacar un arroz según muy buena onda y es bien mamona. Yo le platico a mi manager, ¿verdad? Cuando me di cuenta del comentario me sentí muy mal porque dije yo, ¿cómo es posible que esta persona me perciba así si en su vida me ha saludado o hemos tenido una plática? No me conoce, pues, como para que esté desde su cuento oficial hablando mal de mí. Entonces le dije a mi manager, se comunicaron los ejipos, borraron el comentario. Pero a mí lo que me dio mucho sentimiento fue que este señor se metiera con una chica. O sea, yo en ese entonces tenía, ¿qué, 22 años? Y el que, pues, ya está grande, ¿no? O sea, entonces que se metiera conmigo y más yo siendo mujer, que es bien difícil salir adelante en la industria. O sea, decía yo, ay, apenas estoy sacando la cabeza del pantano y este vato me la quería arrancar. O sea, a mí me dolió mucho, pues. Dije yo, ¿qué tiene que andarse metiendo ese señor con una joven como yo? Y que aparte, o sea, venimos de la cultura del esfuerzo. A mí nadie me ha regalado nada. Todos lo hemos trabajado. Y que él quiera pisarme así como así sin tener una referencia me dolió mucho. Entonces, gente, yo no sé qué opinan ustedes, pero creo que las dos situaciones son muy distintas. A cualquiera nos han dejado con la mano extendida. Y es porque el que llega va saludando, la atención está dispersa y no es mala onda, pues. Pero lo que él hizo sí fue desde la intención. O sea, sí estuvo bien pensado y desde una mala intención. Y pues ya, nomás quería decírselos por qué. Porque, pues, a veces a la gente le gusta hacerse la víctima. Y pues, ahí está. Esa es la realidad. Y pues, ay, yo sé muchas cosas, Ernesto. Yo sé muchas cosas. Así que, ya mejor no digas nada porque ese post, neta, no es congruente con lo que haces. Y para los que esperaban la réplica de Ernesto Barajas, esto fue lo que contestó el cantante. Un saludo a todos, a todos mis seguidores, a todos los que me apoyan. Gracias siempre por estar al millón. Estoy al orden con ustedes. A los que están esperando alguna réplica mía. Ahora sí que se van a quedar esperando porque yo a las mujeres no les contesto. Así me enseñó mi papá y así va a ser. Y para toda esa gente que tomó el post de manera positiva, qué chingón, yo lo hice con la finalidad. Y si ustedes lo analizan de una manera objetiva, pueden darse cuenta que yo lo hice para unirnos. No para separarnos más de lo que ya estamos. A la gente que lo tomó mal y que le caló y que le dolió, pues que se rasque. Y ese es todo mi mensaje para ustedes. ¿Quién tendrá la razón? ¿Carolina Rose o Ernesto Barajas?